Para los más olvidadizos, este seguro que será sin duda uno de los productos más deseados estas Navidades. Se trata de una nueva cerradura conectada que no precisa llaves, ya que se puede abrir a través del smartphone. Se llama Linus y es del fabricante británico Jail. Una nueva tecnología que ha llegado para quedarse y que actualiza nuestras puertas convencionales ofreciendo funcionalidades avanzadas como el control de acceso personalizado. La cerradura digital ya se encuentra a la venta junto con accesorios adicionales que podremos manejar a distancia gracias a una aplicación, un software, con el que es posible bloquear y desbloquear la cerradura de forma segura, desde cualquier lugar, con conexión a Internet. Linus Smart Lock está pensada para ser instalada sobre una cerradura convencional, siempre que nuestro cilindro sea un modelo compatible, algo que podremos descubrir pasando el test de compatibilidad en la web del fabricante. Su precio ronda los 250 euros y puede adquirirse a través de Amazon.